Como si se tratara de un callejón de España, por la avenida Madero de Morelia corrió una verdadera pamplonada con más de 100 toros que arrollaron a cientos de asistentes a ritmo de banda. La realidad es que estamos muy contentos, tuvimos 105 toritos al final del día, teníamos 102, hoy se apuntaron 3 más, o sea 105 toritos, aproximadamente 2.800 personas en las comparsas. Ejemplares de más de 60 kilos provenientes de 48 colonias de la capital michoacana, con su colorida diversidad de personajes, animales y hasta castillos, atrajeron al primer cuadro a más de 30 mil personas para presenciar el Festival del Torito de Petate. Y yo creo que fue un desfile del carnaval del Torito, que seguramente fueron más de 35 mil personas las que lo disfrutaron el festival, estamos muy contentos, todo en un saldo blanco, en orden. Familias completas arribaron al centro de Morelia en busca de arraigar la tradición entre las nuevas generaciones. ¿Cuántos años tienes viniendo a verlos? ¿Cuántos? Tres, tres o siempre. Es muy bonita la tradición, a los niños les gusta venir, los traigo todos desde muy chiquitos para que no se pierda la tradición más que nada. En busca de arraigar esta tradición, el Ayuntamiento de Morelia, en coordinación con la Casa de las Artesanías, entregaron a los participantes un incentivo económico de 600 pesos por torito y 200 pesos más a quien va acompañado con banda. Este año se rompió récord con 105 toritos de petate. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.